¡Gol! De Independiente Núñez, lo liquida el Rojo, 3 a 0. Hacía rato que Godoy Cruz lo corre de atrás, Independiente. Sobre todo de mitad de cancha, hacia el arco de Torrico. 3 contra 2. Cortó y el pase para Buse. El pase para este señor, para Leonel Núñez, que pica a espalda de Nico Sánchez. Con tiempo, con espacio, se acomoda para su pierna más hábil y elige el lugar. Como Valdano en el 86, con Schumacher, así. Si son más jóvenes, perdoname. La definición de Núñez, 3 a 0. Esto hace rato que ya está todo cerrado, pero bien por Buse. Se lleva los aplausos. El Salteño recuperándose una de las lesiones.